Por la gracia y la misericordia de Dios Todopoderoso, el Conjunto Musical Evangélico Manantial de Agua Viva de la Iglesia Evangélica Peruana Sauceda presenta su tercer volumen de alabanzas a Dios para todo el pueblo cristiano. En la vocalización, vuestra hermana Delia Mamani Bobazonco, siempre con cantares y alón producciones de mi hermano Lucio Lima y su amada esposa en la ciudad imperial del Busco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video